Nosotros, gracias por continuar con nosotros, los cuadernos son una herramienta para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Oriente Noticias consultó que tan convenientes son las sugestivas carátulas que se ofrecen en el mercado para las labores académicas. Según los docentes, las modernas carátulas de los cuadernos, sobre todo aquellas que muestran mucha piel y contienen mensajes agresivos, inciden en la distracción en clase de los alumnos, lo que conlleva al mal comportamiento. Esto ayuda a que el joven vea el cuerpo humano de otra manera, se enfoque a que el cuerpo humano tiene morbosidad, eso hace que yo mismo en clase les pinten cosas en la boca de las mujeres, nos ayuden a reorientarlos en los valores, a reorientarlos en el respeto por el cuerpo humano, a reorientarlos que esas cosas nos incitan a ellos a ver el cuerpo humano de la forma que no es y a empezar a tener una sexualidad como no debe ser vista. Situación que es reconocida por los alumnos. Se ponen a molestar y a sabotear y a rayarlas, entonces tampoco aguanto eso. Sin embargo, algunos prefieren las carátulas tradicionales. Yo les cojo caricaturas, carros de carreras que llaman más la atención como niño. Hay niños que piden los tradicionales, hay otros que no, que quieren los motivos de moda y todo depende del gusto del niño. El papá mismo prefiere traerlos para que ellos escojan. Padres de familia, no olviden que la carátula de un cuaderno puede convertirse en la razón de la pérdida de atención en clase por parte de sus hijos. Por eso, no olviden ayudar en algo tan sencillo, la escogencia de los útiles escolares.